La Especialidad de Sanidad de la Policía Nacional viene adelantando una jornada de salud para todos los usuarios y beneficiarios de la institución. La atención tanto en medicina general como en la toma de citologías, entre otros, son los servicios a los que pueden acceder tanto uniformados como sus familias. Estamos llevando a cabo consultas de médico general y de igual forma se están realizando tomas de citologías para todas las femeninas y las esposas de nuestros compañeros. Y de igual forma se está realizando a cabo la jornada de odontología, donde se están haciendo las obturaciones, las calcitas, la limpieza como tal para todos nuestros policías. Ya el cual que Sanidad es una policía que piensa en todo el bienestar de nuestros funcionarios uniformados y nuestros beneficiarios también. La jornada finalizará el día de mañana y desde la Especialidad de Sanidad se invita a todos los usuarios y beneficiarios de la institución a asistir a las afueras de las instalaciones de la estación de policía a partir de las 8 de la mañana. Gracias. Gracias.